El tiempo pasa, el 600 no. El hombre que espera el 600 es hombre con fe en la mirada. El hombre que espera la nada, es hombre que espera el delito. El hombre que espera la parada, conoce de los desangidos. El hombre que espera el 600 no es solo un pulgar peregrino. Dejando esperar en la calle, en las horas largas como los días. El hombre que encuentra el asiento con hombres fumando dos días. El hombre que espera el 600, 600 y medio de espera. Ahora como una quimera que ha río en el mundo y de esperanza. El hombre que espera el primero, con tanta, tanta lanza. El hombre que espera la parada, no va para atrás ni a lanza. ¡No, no, no! ¡No, no, no!